Naciones Unidas presentó hoy su informe sobre los cultivos ilícitos en Colombia para el año 2022. Según sus análisis, los cultivos de coca crecieron 13%. Pasaron de 204 mil hectáreas en 2021 a 230 mil hectáreas en 2022. Los departamentos con mayor concentración de cultivos de coca son Putumayo, Caquetá, Guaviare y Chocó. En cuanto a zonas especiales, los registros indican que los cultivos crecieron más en parques nacionales con un 21.5% y en resguardos indígenas en un 18%. Ahora bien, una vez conocidos estos resultados, el gobierno explicó en detalle su política antidrogas que busca golpear a los capos y sus finanzas y no al campesino que en muchos casos se ve obligado a cultivar. La nueva política antidrogas explicada por el ministro de justicia tiene un componente novedoso. La no persecución a campesinos cultivadores, sino ayudas para que dejen los cultivos. Pago por servicios ambientales para aquellos que están en las zonas de protección, de selva, de reserva forestal, parques nacionales. La posibilidad de recibir en propiedad predios de la reforma agraria. Pero además de ayuda, los militares se encargarán de cuidar a los campesinos que se acojan a esa iniciativa. La otra parte de la estrategia mantendrá la persecución a narcotraficantes, lavadores de activos y contrabandistas. Buscan golpear sus finanzas con el decomiso de droga, con una meta de 843 toneladas este año, pero también de dinero y bienes. Destrucción de laborativos fuertemente a esas mafias. La meta del gobierno es erradicar 90 mil hectáreas, 69 mil voluntariamente y 23 mil forzosamente. Pensar en 90 mil hectáreas para reducir en tres años es una meta sin duda, sin duda muy ambiciosa. Ahora puede que la política presente instrumentos para lograrlo, pero otra cosa diferente es saber si realmente vamos a lograr esa implementación y la reducción que se plantea. Yo creo que el problema básicamente no va a tener solución si los grupos armados ilegales siguen con el interés de manejar ese negocio. Además de esos beneficios, los cultivadores que dejen la coca contarán con la seguridad de las fuerzas militares para su protección. Hoy desde Chile, el presidente Gustavo Petro destacó la nueva estrategia contra los cultivos, argumentando que la política antidrogas estadounidense fracasó.